El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que adoptará acciones legales contra la directiva del Parlamento, de mayoría opositora, por haber rechazado su decreto de emergencia, y afirmó que su gobierno se unirá a las empresas privadas para hacer frente a la crisis económica. Lo que hizo la Asamblea Nacional, AN, el jueves pasado fue inconstitucional, así lo digo y me reservo acciones que voy a tomar, en el campo de la constitución y de la legalidad, y le pide al pueblo todo el apoyo, explicó Maduro durante una reunión con sus ministros del área económica. Agregó que lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica que lanzó como jefe de Estado para proteger al país. Acusó directamente al presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayup, y al diputado y economista José Guerra, quien elaboró un informe de rechazo al decreto, de poner freno a su plan. Alianza para el desarrollo. Maduro añadió que nada le detendrá para estabilizar la economía, y firmó un decreto para crear el llamado sistema centralizado y estandarizado de compras públicas para todos los órganos y entes de la administración pública cuyo contenido explicarán los próximos días los ministros del área. Adelantó, además, que su gobierno va a desarrollar una alianza productiva para el desarrollo y hará planes para afrontar la emergencia con todos los sectores privados que quieran trabajar con seriedad, con responsabilidad. El Parlamento venezolano rechazó el viernes pasado con validar el decreto de emergencia económica presentado por Maduro ante la crisis por considerarlo un cheque en blanco para el jefe del Estado. La propuesta fue rechazada con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la Comisión Especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendará su desaprobación.